Está bien, pero hay pautas, o sea, cuando tú vas a entrar a una segunda pauta, trata, ¿quieren saber lo que es esta cosa? O sea, tú te estás yendo muy corrido, entonces trata de coger, la energía está bien. Soy el productor de audiovisuales, esa es la palabra audiovisuales, hello baby, soy yo, el pesado. Oh baby. Muy buena gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el gallinero. A favor, a favor, ¿qué es esto? ¿Qué tal mis amigos? Le habla el P, S, A, O, ya ustedes saben que estoy aquí en el gallinero con Fanny. Para mí un placer dejarles saber a ustedes que estamos entre los miembros, ¿quiénes son los miembros? Tú dices, ¿quieren saber quién estar? ¿Es eso lo que tú dices? Sí. Entonces, creo que donde tú estás chapeando la palabra es por eso, te quiero ir muy rápido. Ok, pero lo que quiero ir realmente es más lento. ¡Ay!